Conoceremos a un compositor frustrado y tres ardillas cantoras que llegarán a su vida para convertirla en una gran aventura que aún no imagina. Hoy veremos Alvin y las ardillas. La historia comienza con las tres ardillas cantando alegremente, hasta que son atrapadas y llevadas lejos de su hogar. Mientras tanto, Dave Seville, que es un compositor musical, se apresura para salir y se topa con Claire. La invita a cenar y a ella no le queda más que aceptar. Dave se dirigía hacia un edificio en el que casualmente aparecen las tres ardillas sobre un árbol navideño. En ese momento, se encuentra con su amigo Ian Hawk, quien escucha una de sus composiciones pero no es de su agrado. El hombre le dice que quiere oír algo nuevo e innovador. Entonces, el joven se va decepcionado pero se lleva un recuerdo. De repente, las tres ardillas, Alvin, Teodoro y Simón, salen a correr y se escabullen en las canastas que lleva Dave. Cuando llega a su casa, comienza a tirar sus instrumentos, ya que se siente frustrado y se pone a ver televisión. Es entonces que las tres criaturas revisan la alacena en busca de comida, mientras intentan no ser descubiertas. A pesar de esconderse, Dave las descubre y ellas intentan defenderse. Sin embargo, logran vencerlo y cuando este las ve, queda asombrado. No puede creer que las ardillas hablen. No obstante, decide echarlas de su casa y ponerse a limpiar. De pronto, las escucha cantar y cambia repentinamente de opinión. Por lo que les ofrece casa y comida a cambio de que canten sus canciones. Las ardillas cuentan que se criaron prácticamente solas, que aún son pequeñas y que les encanta la Navidad. Al acostarse, les surge una melodía a la que le va poniendo letra y música. Además, arma una maqueta para la presentación. La mañana siguiente, se despierta y encuentra que la cocina es un caos, mientras le proporciona unas nuevas gafas a Simón. Les comenta que compuso una canción y empiezan a ensayar. Luego, va a la oficina de Ian y le muestra a sus nuevas amigas en acción, pero ellas se intimidan y no pueden cantar. De regreso, él se enfurece y ellas le explican que tuvieron pánico escénico, así que las lleva a casa y va a su trabajo. ¡Quedé como un tonto anoche! Al llegar, lo estaban esperando para una exposición, pero lo llama Simón, pidiéndole ayuda ya que están en problemas. Intenta continuar, pero queda en ridículo debido a los dibujos que las criaturas dejaron en sus carteles de la presentación y es despedido. De vuelta a su casa, las regaña y encuentra su hogar patas arriba. Luego escucha un mensaje de Claire, lo que le hace recordar que la había invitado a cenar y que llegará en media hora. Por lo que sale a comprar comida y al regresar se sorprende al ver todo limpio y ordenado. Bueno, casi todo. Quiero decirte es que nadie nace siendo genial. Les ordena a los roedores musicales que deberán esconderse mientras esté cenando con su invitada. A su vez, las ardillas interceden para ayudar a Dave en su cita. Él se retira un momento y les dice que se detengan, ya que están arruinando todo. Y como la situación se vuelve insostenible, le cuenta la verdad a Claire. Pero ella no le cree nada, se enfada y se va. Más tarde, Dave se siente triste y prefiere quedarse solo. Por eso les escribe una nota de despedida, aunque luego se retracta y la arroja al suelo. Al salir de su habitación, se da cuenta que sus nuevos amigos no están y sale a buscarlos. Mientras tanto, en la casa de Ian, las tres ardillas se escabullen. Cantan frente a él y este les da la bienvenida a su sello discográfico. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Temprano por la mañana, se da cuenta que volvieron y van de compras. En ese instante, escucha su canción en el supermercado. Y su amigo lo llama para avisarle que sonará en todas las radios. Tiempo después, lograron convertirse en un gran éxito. Inclusive Dave les diseñó un buzo de color rojo para Alvin, de color azul para Simón y verde para Teodoro. Lo que logró diferenciarlos a simple vista. Eran los artistas del momento. Luego, decoraron el árbol de Navidad y durante la noche, tras una pesadilla, Teodoro le pidió a Dave dormir en su cama, ya que sentía miedo. Al despertarse, los demás corrieron a la habitación anunciando que la Navidad había llegado y se dispusieron a repartirle a su nuevo amigo los regalos que le habían preparado. Sin embargo, Dave les aclara que no es su padre y que solo son amigos. Para distraerlos, les da sus obsequios, aunque no eran lo que esperaban. En ese momento, aparece Ian, llevándoles sorpresas y muchos juguetes. Les anuncia acerca de la fiesta que dará para lanzar el CD y que Dave deberá componer una nueva canción. La noche de la fiesta llegó y las tres ardillas aparecieron en el escenario para dar un show, mientras Dave tocaba la guitarra junto a la banda. Los roedores musicales fueron aplaudidos de pie. Más tarde, durante la firma de CDs, aparece Claire y les pregunta si puede tomarles una foto. Es entonces que les presenta a sus nuevos amigos. Ella se siente avergonzada por no haberle creído cuando se lo contó y le pide disculpas. Además, le dice que ya tiene una nueva familia, pero las pequeñas criaturas le advierten que no diga eso ya que su amigo no le gusta porque no quiere tener una familia. Claire les menciona que no lo tomen personal, debido a que Dave no sabe distinguir lo bueno aunque lo tenga y él se apena. Entretanto, se cruza con Ian, quien le enseña uno de los nuevos muñecos que pondrá a la venta y con eso le demuestra que lo único que le interesa es hacer dinero, pero Dave busca excusas para evadirlo. El productor musical no se da por vencido y les aconseja que deben dejar a su amigo humano, ya que él podrá hacerles ganar mucho más dinero. Ah, caray, eso sí me interesa. Además, les miente y les dice que habla mal de ellos. Una vez en casa, las ardillas le cuentan que Ian les contrató un ama de llaves y que les mandó juguetes y comida. Es entonces que Dave decide hablarles para tratar de imponer un poco el orden y hacerles entender que el tío Ian los está estafando. Sin embargo, ellas defienden al productor. Enfurecido les grita que pueden irse a vivir con él cuando quieran y se va. Durante la noche, Teodoro entra a su habitación e intenta acercarse a él, pero encuentra la nota que Dave había escrito luego del episodio con Claire y deciden marcharse. En la mansión los espera una gran bienvenida, regalos, juguetes y mucha diversión. El productor les avisa que deberán irse a un tour por cinco días y le da unas gafas nuevas a Simón, aunque no ve muy bien con ellas. Al comenzar la gira, tienen mucho éxito, dan diversos shows y hasta realizan varias sesiones fotográficas para revistas. No obstante, al no descansar debidamente, comienza a notarse su cansancio, ya que Ian las está explotando laboralmente y ya no los trata como antes. Mientras tanto, Dave comienza a extrañarlas. Asimismo, como las pequeñas ardillas no pueden mantenerse despiertas ni para poder cantar, Ian les da una dosis de café y eso las exalta de energía, pero no por mucho tiempo. Luego, al ensayar un show, les dice que deben hacerlo mejor y ellas no están conformes con las nuevas canciones. De pronto, Dave lo llama y le pide hablar con las ardillas para saber cómo están, aunque el productor no se lo permite porque dice que al otro día comenzarán una gira de 12 meses por China y Europa. Obviamente no está de acuerdo, ya que son solo niños. A Ian no le importa y le corta el teléfono. Justo llega Alvin y le pregunta por su amigo, pero les miente al decirles que parece que no quiere verlos. Además, ordena a un hombre de seguridad que si Dave se acerca no lo dejen pasar, mucho menos ver a las ardillas. Si quieres un mal malo. Esa misma noche, Teodoro tiene una pesadilla y va a la habitación del productor buscando refugio, ya que está asustado. Pero este lo bota. Pronto, Simón recupera sus gafas. Finalmente, hablan acerca de cuánto desean volver a casa con Dave, pero temen que este no las quiera allí. Sin embargo, no saben que su amigo ha decidido ir a buscarlas. Por otra parte, allí en el teatro, una doctora revisa a las pequeñas criaturas y le advierte a Ian que deben descansar urgentemente. Pero como no quiere perder dinero, les dice que harán un playback. Ellas lo consideran una estafa, pero aceptan porque no tienen otra opción. Al mismo tiempo, Dave se aproxima en su auto a toda velocidad. El espectáculo comienza y todo parece ir de maravillas. Cuando llega, no consigue entradas. Afortunadamente, Claire dice que es su asistente y gracias a eso logra entrar. Él intenta explicarle la situación para que comprenda. Entonces la mujer le da su identificación de prensa y le insiste para que actúe de inmediato. Cuando Dave se aproxima al escenario, el hombre de seguridad que había sido advertido por el productor lo toma del brazo y pretende sacarlo afuera. Desesperado, grita el nombre de Alvin. Este lo escucha y deja en exposición a Ian, mostrando que hacían playback y que el show no es más que un fraude. Dave logra escabullirse y les dice que se irán a casa, pero el productor quiere impedir que se escapen y manda a los hombres de seguridad para que los capturen. Pronto son atrapadas por Ian. Dave no se quedará de brazos cruzados y en cuanto emprende la persecución, aparecen las tres ardillas en su auto. Él se sorprende y por fin les dice que son una familia, así que regresan felices a casa. Mientras tanto, Ian se da cuenta que han escapado y solo tenía muñecos. En la última escena, Dave recibe a Claire para cenar, pero el caos se hace presente con las travesuras de Alvin, Simón y Teodoro. En la escena post-crédito, Ian intenta cercantar a tres ardillas reales, pero obviamente fracasa. Y así termina esta historia. ¡Gracias!